Aquel día te vacilabas seguro, pensabas que estaba loco Y quizás lo esté un poco, quizás lo esté un poco No te dije nada, mientras de camino a casa pensaba Y al llegar te escribí, esta canción que es para ti Sammy, 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 no luchan tantas a mí Sammy, 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 es todo punto honor Sammy, 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 no lanzan penaltis Sammy es un sabio escalador, es todo corazón Es nuestro campeón, es el protagonista Sammy es un ciclista ganador Sammy es un ciclista ganador Sacrificio y esfuerzo, muchos años compitiendo Mejorando con el tiempo, al Barbas lo quiero contento Ante la tela encandilado, con tus victorias disfrutando Has podido alcanzar lo que otros solo han podido soñar Sammy, 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 no luchan tantas a mí Sammy, 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 es todo punto honor Sammy, 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 no lanzan penaltis Sammy es un sabio escalador Es todo corazón, es nuestro campeón Es el protagonista Sammy es un ciclista ganador Sammy, 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 tiene un fútbol otra vez Marcando el ritmo, marcando el ritmo Siempre tan atrevido, al miedo le sonríe Que bien le sienta el tío, ese jersey de líder Sammy, 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 no luchan tantas a mí Sammy, 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 es todo punto honor Sammy, 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 no lanzan penaltis Sammy es un sabio escalador Es todo corazón, es nuestro campeón Es el protagonista Sammy es un ciclista ganador Sammy es un ciclista ganador Sammy es un ciclista ganador